¡Va solo! ¡Va solo! ¡Va solo! Los amigos del Youtube ¡No corre mucho! ¡Hola! ¡Hola Youtube! ¡Venga mira! ¡Muy bien! ¡Toma! ¡Vale! ¡Vale para acá! ¡Vale para acá! ¡Vale para acá! ¿Has visto? ¿Ya estaba aprendiendo? ¡Papá! ¡Papá! ¡Ya te estoy grabando! ¡Para que te vean tus amigos que ya has aprendido en un ratito! ¡Papá! 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 ¡Vámonos! ¡Ira, ira, ira! ¡Vámonos! 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 ¡Ay! ¡Ahora saca ahí! ¡No pasa nada! ¡Se vuelve a levantar! ¡Venga! ¡Y empezamos otra vez! ¡Y empezamos otra vez! ¿A qué ha ido? ¡Sí! ¡Venga! ¡Esto lo vamos a poner pedazos! ¡No! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Ahí va! ¡Esto es lo más normal del mundo! ¡Todo aprendemos así cayéndonos! ¡Venga! ¡Te lo dejo solo eh! ¡Para que vengas! ¡Cómo va a salir ya solo! ¡Venga! ¡Vámonos! 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 ¡Ahora verá como sí! ¡A las terceras! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Mira cómo va el tío! ¡Mira cómo va! ¡Campeón! ¡Campeón! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Venga, ahora! ¡Ale, tienes que poner que dar la vuelta también! ¿Puedo poner cuar? ¡Venga, dale la vuelta a Luis! ¡Otra vez vamos a salir! ¡Venga, enséñalo a tus amigos! ¿Vale? ¡Está bueno! ¡Venga, dale la vuelta a la bici! ¡Dale la vuelta para acá Luis! ¡Venga! ¡Pero dale la vuelta para Talvi! ¡Te tienes que dar la vuelta para acá! ¡Venga! ¡Venga! ¡Está preparando la bici! ¡Y vámonos! ¡Y nos vamos! ¡Venga! ¡Está prohibido agarrar! ¡Está prohibido agarrar! ¡No quiere que la agarre! ¡No, ya no! ¡Ya sabe cogerla! ¡Vámonos! ¡Una, dos y...! ¡Fuerte, empújate! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡No! ¡No! La salida es lo que le está costando más trabajo! ¡Es normal! ¡Es lo más normal del mundo! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira la pierna esa! ¡Ahí! 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 ¡Ahora sí! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Muy bien! ¡Mira ya solo el tío! ¡Solo, solo, solo! ¡Solo! ¡Wiii! ¡Qué divertido! ¡Toma! ¡Toma! ¡Solo! ¡Toma! ¡Qué listo, mi niño! ¡Venga! ¡Venga, a ver si aprende a dar la vuelta! ¡Eso es muy difícil, eh! ¡Eso no pasa nada! ¡Una vez que la sabe ya coger! ¡Dale, dale! ¡Dale pa'lante! ¡Jejeje! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, otra vez pa'ca! ¡Venga! 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 ¡No pasa nada! ¡Para arriba otra vez! ¡Levanta! ¡Ahí! ¡Venga! Te agarro yo la bici así! ¡Venga! ¡Vale! ¡Escárralme! ¡Ves tú la que escribís! ¡Sí! ¡Está guay, eh! ¡Que ya te va gustando más! Bueno, al principio se pasa un poquito de miedo pero ya después vamos bien y bien Venga! ¡Te tienes que empujar un poquito con el pie! ¡Venga! ¡Ahí! ¡Muy bien! Venga, ahora fuerte, fuerte, ay casi, casi, sale, venga, otra vez, fuerte, dale fuerte para abajo, uy, casi, venga, no pasa nada, más miedo pasamos cuando tuvimos que enseñarle a coger culo, ahí sí que pasamos miedo, venga, dale, venga, bien, no pasa nada, que no Luis, no pasa nada, venga, vamos a cogerla otra vez para arriba y nos levantamos, es como si nos teníamos que levantar 20 veces, pero hay que aprender, venga, es como nuestro canal, que sí Luis, sí, a que nos está costando coger los mil suscriptores, pero vamos a conseguir, que sí, sí, venga, dale, fuerte, venga, yo dejo solo, mira, me retiro, venga, la prepara, la pone y con el otro pie te impulsa, ahí, fuerte, 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 ahí, lo hiciste, bien, mira, dándole la vuelta y todo, dándole la vuelta, no sé si ha sido por inercia, ahí, bien, venga, venga, ahora otra vez, venga, hay que seguir un poquito más, venga, venga, que guay, esa pedazo de bici, chula, chula, hombre, y papá va a coger otra, y mamá otra, y vamos a ir los tres, venga, venga, puente derechito un poquito, qué le tienes que decir a tus seguidores, que se suscriban al canal, y que le des, al aire, estamos un poquito cansados, estamos ya cansados, estamos, si no, de las navidades, de las navidades, que hemos puesto un poquito de kilos, pero bueno, o sea, al aire hay que preparar, pero hay que preparar de kilos, igual como papá con, qué, Luis, eh, Luis, igual que papá con el, no sé, con el reto, en el reto, en el reto, sí, que nos vamos a poner ya el lunes, eh, no pasa nada, venga, no pasa nada, más caída que pegué yo con el monopatín cuando chico, eh, Luis, he pegado más caída con el monopatín, venga, pegada fuerte, 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 ahí, venga, lo preparamos otra vez, venga, otra vez, no pasa nada, ahí, písale fuerte, 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 ahí, ahí, venga, sigue pa'lante, dale, 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 Ligero, mira cómo lo ha cogido ya, muy bien, muy bien, venga, a ver si puede dar la vuelta, ya ha parado, ya ha parado allí, toma, ahora tenemos que ir a casa, ¿en bici? ¿quieres descansar un poquito? sí, queda la bici, esta es la bici de los reyes magos que la han traído, y hoy la está cogiendo, vamos a ir otra vez, ¿dónde vamos otra vez? vamos a casa, tengo que descansar, venga, venga, vamos a casa, venga, ¿venga, venga, venga, voy dándole el bici, empujas con el otro, ahí, pero mira, Luis, con este pie, con este pie le das, y con el otro te empujas pa'lante, claro, y con el otro te empujas pa'lante, ¿vale? venga, le das, dale empujón ahora con el otro pie, no, espérate, que la tiene que preparar, claro, tú preparala, ahí, ahora, ahí, ahí, ahora, venga, ahora vamos a hacer esto, la preparas ahí, eso no pasa nada, se mueve con el pie, Luis, venga, eso no pasa nada, eso cuando lo pises, se queda bien, ahí, y ahora, con el otro te empujas, ahí, dale, 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 ahí, ahí, muy bien, muy bien, para acá, para acá, para acá, para acá, vamos a la casita, vamos a la casita, ya hemos salido, esto es, ha aprendido solo, toma, ha aprendido él solo, mira, vamos, que va a molestar tuya, te estoy grabando, no pasa nada, casi no hay caigú, así te caes, pero no pasa nada, ya va, ya va, ya, ya estás aprendiendo, venga, 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 otra vez para salir, venga, venga, otra vez, ahí, con el otro te empujas, con el otro pie te empujas, es que a él le gusta salir con este, con el derecho, es que es el suyo, el diestro, el diestro, venga, una, una, con el otro, venga, vámonos, fuerte, ahí, vámonos, dale, ahí, toma, venga, toma, ahí, ahí, un, dos, papa y arroz, ha aprendido sobre una horita, por ahí, horita y media, no, en una hora aprendido, mañana ya, otro poquito, y ya vas a recogerla, dale, dale, y después de un, eso va a ser caldo, frena, 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 ha ido directamente para allá, pero no pasa nada, venga, vamos a decirle adiós, vamos a decirle adiós a tus amigos del youtube, adiós, dile adiós, tenemos que llegar a los mil suscriptores, que sí, sí, y dame un like, que sí, sí, venga, adiós, adiós,